Tenido experiencia en bancos. Hay una anécdota de uno que recibió un banco y que dijo, yo que siempre pensé en robarme un banco y ahora me lo entregan legalmente. ¿Por qué digo todo esto? Porque esa inexperiencia y sobre todo ese contubernio de poder político y de poder económico, porque los bancos y las empresas públicas en su totalidad, pudo haber excepciones, se entregaron a los allegados, a Salinas, Carlos Salinas con su hermano Raúl Salinas y Pedro Aspe eran los encargados de palomear, a quien le tocaba un banco, a quien le tocaba una empresa. Todo esto por los jóvenes, para que no se olvide, porque no va a haber un programa de análisis en Televisa sobre esto, o en TV Azteca, o en Imagen, o en Radio Fórmula, o en Latinus, o en El Reforma. Entonces, nada más que no se olvide, porque estamos hablando de una operación de traslado, de transferencia de bienes de la nación a particulares. Bueno, como no tenían experiencia y además era gente vinculada al poder, al poco tiempo vino lo del FOAPROA, vino una crisis económica y financiera, quiebran todos los bancos y los los rescatan con dinero público. Es el caso de bancos quebrados, banqueros ricos.